Con el colito, con el colito El chico no sé a neta que yo la canto Que eres muy perdido En toda mi familia Bien perdido Ando quemando con mis tumbas La neta es que sale ruido Yo sé que hago un grinch mal Por tanto que la quemo no la voy a dejar A Chile que bien perdido Bien perdido Si me metes a mi barrio La neta compita que tú sales ruido La neta que ando confundido Tanto que quemo no sé lo que me va conmigo La neta es que andamos bien consumidos Por la motita compa andamos bien chidos Ponme la pista, ponme el sonido Porque a Chile que compa andamos encendidos Con mucho flow, con mucho flow que me cargo Para que mires cabrón para todos mis pinches barrios Desde el pinche barrio cabrón levanto el vecindario Desde las cumbres perros lo hacemos y sin salario Ya se la saben perros que venemos bien precio En este pedo cabrón moviendo los pescuesos No hables eso pa' que mires que con queso Ya se la saben por mal cualquiera y lo atravieso Con estos vatos familia car target Sobres pinche David, se la rolo pa' que esto te tire sangre Ya se la sabes perros seguimos bien rojos Como la pinche camisa que me trae unos arrojos Con la pinche rima sobre David, déjamela a cabo Siguen los coros, luego te tiras algo en cambio En caro, ya se la saben, tengo puro fruto caro Con estos vatos capones, venemos recios y caro Perdido, bien perdido Si entras a mi barrio la neta compita que sales bien juido No se que va conmigo Tanto que la quemo neta que ando confundido Perdido, perdido Si entras a mi barrio la neta compita que sales bien juido No se que va conmigo La neta compita que ando bien confundido Bien confundido ando yo La neta simón, bien marihuana Me pongo loco, la neta me pongo yo bien feliz Como una lombriz bien gris Sanando la cura, cicatriz que me pongo bien chido Perdido en alcohol, perdido en licor A la mierda el amor me la paso bien genial Con estos colegas, tú ya te la sabes Tomate un toque y despega, ando trabando un poco Tú ya te la sabes, comito que me pongo Simón bien loco, se la paso al flaco Ya te la sabes, comí aquí en el que la piel te atracó Yo, sabes que esto es un asalto Esto es un freestyle show, arriba las manos Mira lo que traigo yo, sabes como me suelto simón Aquí con estos locos, cristian, toca guamas de cabrón Sabes que andamos fumados Mírame a los ojos y te darás cuenta de como los traigo Los traigo colorados, es por el finche efecto de la hydro Me traba pedo a mi pedo que sigo rapeando Ya perdí, me fui a mí, por ti me confundí Por tanto que la fumaba, pa' no acordarme de ti Tanta pinche mierda que tiraba, yo hoy día me confundí Que ahorita no sé qué chingados va de mí A Chile que me la paso de bien borracho Tanto que la quemo y no sé no qué me paso Sigo fumando motita con toda la banda Somos bien locos, carnal, hasta las seis de la mañana Mi vida ya está insana, tanto que la fumo Neta no te miento, pues se chingo el consumo Tanto que la fumo, mis pulmones ya cargan humo Mi mente está perdida y la neta que Ya me perdí a Chile que ando feliz Tanto que la quemo, si mi vida la neta pues ya me confundí Digo quemando con toda la banda que quiere fumar conmigo La neta me vale ver que la neta coma que en mi barrio Chile Que ya se les cuido, no sé qué pasa conmigo Tanto que la quemo a Chile que estoy confundido Mi pinche vida también loca, por tanto que quemo la neta que nunca mido Aquí ando Chile perdido Vamos bien locos, carnal de mi canalito que lo invito Nunca me dimos consecuencias No, 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 no Reveal